Shura Shura Guajo Librillo Pata Montongo Andambre Montongo Andambre Que dulce encanto tienes tu recuerdo Shurerita Perfumada taravecita Copepillo a Palomar La conocí en el campo Por la calle de Amargura Oven de Jarupi Y Nashura Provincia Itacurujue Así nació nuestro querer Oven de Jarupi Pero después Aquella flor Chembalagama Así nació nuestro querer Oven de Jarupi Pero después Aquella flor Chembalagama Pero después Aquan Güe Oh Ay Aquamigo La churera Pero Pero Eh Jejejeje 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 Shura Como una quejerrante Elefante Se haibaí Oba Acuapo Ibaí Aete Umicu Iguazú Pero a pesar Pero a pesar Pero a pesar del tiempo Yuruguas Atene Yuruguay Atene Ibaí